Toda la vida esperando comerme este pastel, chulada. Me voy a hartar como un perro. ¿Y qué pasó, mami? ¿Qué te hice? ¿Te hice daño o qué? No, no, perdona, es que estoy un poco nerviosa, pero... Olvídalo, ya, ya estoy bien. No, espérate, relájate, Sara. Vos tenés que dedicarte tiempo y de paso también a mí. Déjame hacerte sonreír. Mira que creo que yo nací para hacerte feliz. Vámonos, vámonos antes de que nos agarren. Mi papá es senador, si se entera, me mata. Eso no está bien. Vámonos, José. Disculpame, parcero, disculpame. Ay, Virgen Santa. Pero si ese pelado tiene la edad de mi hijo. ¿Qué le habrá pasado? Drogas. Luego llegan aquí muchos chavitos con sobredosis. Ay, tan jovencito y drogadicto, qué pecado. Es que la gente que vende drogas no debe tener hijos. O más bien no tienen madre. No puede ser. Ahora resulta que somos fugitivos. Fue tu idea ir al hospital. Yo te dije que dejáramos la vida en casa de Berlín. No quisiste. Me voy a morir, por favor. No dejen que me maten. Es que me van a matar. Bueno, ya. Bájale tu película, que nadie nos va a matar. Pero si no, van a refugiar uno a cárcel. Y tú dijete por lo que pasa. Si tú eres la hija del procurador, seguramente te van a sacar de aquí hoy. A ver, nos podemos ir a esconder a mi casa, pero piérdelos. Apúrate. No es tan fácil, ¿no? ¿En qué pensás? Pues, que si yo pudiera, elegiría una vida libre de todas las tizna de las que me han rodeado. ¿Qué crees que pensé apenas piso este lugar? Ah, pues, adivino Diosito, mami. Que si fuera una mujer normal, después de salir de la cárcel, hubiera venido directo aquí. Me dedicaría a tener esta casa linda para ti, ni recibir a Chavita después de la escuela, sin guaruras, palacera. Ni tanto odio. Pero ya perdí la esperanza de que esto se acabe un día, Manuel. No creo que pueda volver a tener la vida que me robaron cuando mataron a Vicente. Ya no sé si eso va a terminar, pero sí puede mejorar, ¿oíste? Una vez vendamos la merca, todo se va a poner a nuestro favor. Y vos y yo vamos a poder hacer una vida juntos. con el parcerito. Eso es lo que prometo. Manuel, necesito que me acompañes. ¿A dónde? Cosas de familia. Es muy importante. ¿Sí? Con ella no pierdas más tiempo, no pienso volver. Yo no pienso volver. No, 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 no. Yo no pienso volver. No, 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 no. Mira quién viene ahí. A ver, ponen la música. ¿Qué? ¡Qué botés! Bueno, ¿tú qué fregados te traes conmigo, eh? ¿Por qué? ¿Qué hice o qué? A ver, no te vistas de tonto que ese traje no te queda. Me mandas flores. Vienes a verme y tienes a tus guaros vigilando mi casa. ¿Qué, no te acuerdas que acabo de enviudar? Solo estoy tratando de ser cortés y protegerte de los enemigos. Pues yo no soy de esas mujeres que echan el muerto al pozo y se dan al gozo. Así es que bájale dos rayitas conmigo, porque me tengo que concentrar en mi chamba. ¡Ah! ¡Me ha enfriado! ¡Escidado! ¡Rebásalo! ¡Acelérale! ¿A qué perder? ¡No te acuerdas! ¡No te acuerdas! ¡No te acuerdas! Ahora sí nos fregamos. Mi papá no me va a perdonar nunca. ¡Bajen con las manos arriba! ¡Bajen con las manos arriba! ¡Ya! ¡Soy mujer! ¡No me puedes catear! ¡Suéltala, maldita! Tranquilo. Vámonos a la patrulla. Ay, bizcocha. Vos con tantas cosas pendientes y viniste a darte una vuelta, vení y dame un abrazo. Tú sabes que para mí la familia es lo primero. Y tú eres mi familia, menina. Pobre parcero, ¿sí o qué? Te lo juro que si yo hubiera estado en la plomacera le pongo el pecho a la bala, ¿oíste? Yo a este mal leo más de una. Sí, pero Joaquín es fuerte y yo sé que se va a levantar rapidito de esa cama. Eso sí, cuando se despierte me va a tocar pagarle un tratamiento ni el berraco, ¿no? Y yo, pues... Tranquila. Que por el dinero nos encargamos nosotros. Y si tenemos que trasladarlo a una clínica privada, lo hacemos. Claro, ¿eh? Podemos llevarlo al norte a que lo vean los mejores. Allá están los cráneos de los más tesos de todos, ¿sí? No, 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 no. Espérate, vos no me vas a pagar todos y yo... Vení. Ya vos te dije que no volví al negocio, vos venís a resolverme la vida. No, pelada. No, a mí no me parece justo. A mí me da vergüenza. Vergüenza robar y que te caches, Miriam. Mira, estamos esperando un dinero de una marca que estamos vendiendo y nos va a sobrar. Así que le podemos dar a Joaquín todo lo que se merece. Yo me siento culpable por todo lo que está pasando. No, si vos no tenés la culpa de nada. Todo fue el teca y su locura. Yo sé que siempre puedo contar con vos. Aquí el rollo es mi pelado que... es que no quiere llevar mi apellido. Yo siento como... como si él no quisiera ser mi hijo, ¿sabes? A ver, ustedes no saben lo que hacen. Cuando se enteran de quién soy hija... Ya llegó otra a decirnos que es hija del presidente. No, del presidente no, pero del procurador me la has dado sí, como ves. Y tengo derecho a una llamada. Ya, cálmate, Begoña, que va a ser mucho peor. Bueno, ¿y tú de quién eres hijo? ¿El gobernador? ¿Ves? Te dije que fue mala idea llevar a Emila al hospital del problema en el que nos metimos. Mala idea fue haberte acompañado a esa casa y darme cuenta del tipo de chava que eres. No, es que tú no entiendes. Yo no he vuelto al show business. Estoy haciendo esto para despejarme, para meter mi cabeza en otra cosa. Bueno, yo no quiero que dejes tu luto. Solo quiero que cantes esta noche en la fiesta que voy a dar en mi casa. Es un negocio. Y tú eres una mujer de negocios, ¿no? No, Mario. No puedo. Todas mis canciones me recuerdan a Plutarco. Es como echarle sal a la herida. Te pago lo que sea. Dame una cifra. ¿Qué crees? ¿Que tengo precio? Ya te dije que no y es no. Araceli, no te estoy haciendo ninguna propuesta indecente. Solamente quiero que cantes tan bien como lo hiciste la otra noche en mi casa. Mis clientes disfrutan contigo. Con tu voz. A ver. Solo lo haría con una condición. La que quieras. Dijiste que te interesaba que Sara estuviera libre. Por eso me diste la fotografía del Teca y el presidente. Sí. Pues llegó la hora de que se conozcan y hagan algún trato. Ella está muy necesitada y tú estás bien parado. ¿Canto en tu fiesta? Si recibes a la señora Cero y la ayudas con su business. Necesito hacer una llamada, por favor. ¿Para qué? ¿Para llamar al procurador? Mi papá me va a matar, pero es la única persona que me puede sacar de aquí, ¿ok? Eso sí, tu amigo Emir no está muerto. Ahora sí que ni el gobernador nos va a poder sacar de la cárcel. Me preocupa irme con Chava, ¿sí? Postería, ándate tranquila a hacer el negocio con Araceli que yo me encargo del pelado. Mamá. ¿Qué dios hoy? Viernes, mijo. Ya me lo voy a preguntar a Manuel. Mamí, ve, el médico no las cantó. Va a tener pérdidas temporales de memoria. Pero mira qué importa si el lunes o martes. Lo importante es que está con vos. No, pues apenas se sienta mejor hay que llevarlo a una clínica de rehabilitación. ¿Cómo van con lo de la merca? ¿Ya encontraron algún valiente que quiera negociar con nosotros y echarse de enemigo al Manteca Martínez? Digo, no es que no tengamos para una torta ahogada, pero estamos así de la quiebra, mija, ¿eh? Justamente le decía eso, Manuel. Esta noche voy con Araceli porque hay un posible contacto. No, pues si se cuadra esa venta ya no voy a pensar que la señora es de cobre. No de mero a cero, como según dicen por ahí, ¿no? Mira, yo no tengo por qué demostrarte nada. Di mi palabra de que voy a vender la merca y jamás rompo mis promesas, ¿entendiste? Bueno, a ver, ya, bájenle de huevos a su licuado. Tenemos demasiados enemigos allá afuera como para andar enemistándonos entre nosotros, ¿ok? Y por favor, Sara, ten mucho cuidado. Tú sabes que el Teca tiene mucha gente allá afuera. No puedes confiar ni en tu sombra. Lo sé, no me confío de nadie. Por eso siempre traigo esto conmigo. Además me tiene a mí para protegerla, mi señora. ¿Nos vamos? Venimos a cobrar lo que nos deben. ¿Y tragabalas? ¿Y el pastel y el yo-yo? ¿Qué? ¿Ahora cualquier nalgas mierda puede entrar a mi rancho así como así? Ey, 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 tranquilo, mijos. Cuidado, se les escapa un tirito. Vamos a manejar el diálogo, ¿sí? A ver, ¿qué ch***** se les perdió aquí, Chamuco? Ustedes los traje yo. Me los llevo también, se me da la ch***** la gana. Aquí no hay ninguna cuenta que arreglar. ¡Hálale! Pues si no quieren arreglarla por las buenas, le damos por las malas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!